El Corrupto ¿Qué pasa? ¿Habas visto en el Facebook? ¿Qué ha pasado en el Facebook? No, en el Facebook hemos manejado el Facebook Ahí dice, noticiero de que Dios está Corrupto de mierda, ahí está mi foto ahí ¿Sí? ¿Hoy arrancado, no? Sí ¿Y esto es Moscone en el Tartagón? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ulo de él El Adelante El telón si dice me lo aguanto ... ¡Un trono! El autaco ese de Bruno El telón si dice me lo aguanto Acá el Pulla Torres El Jolio Roja El coverage ¿Pero no ha hecho funcionar tu acaso? Estos Tuntos de Hambra, comic 150 años de mi de mi hermano, eso son todos. Estos muertos de hambre, comen 5 años de mi hermano, eso son todos, hola. Ya de quien anda vos se va? Acá está la Norma, quiero hablar con vos. Mirá, no, la prensa se pasa hermano. Hola papita. ¿Te hago una nota y recibo si querés? No, 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 por favor, para que, ustedes le ponen titulo ahí. El sordo, la sordera, no, si se ve mi hija me cuentas todo ya. Bueno, listo. No es falta de leerme la ley por un éxito. También no, yo no le digo nada de eso. Pero en noticias. Ya hay noticias en todo el país y todo el mundo. Y bueno, te tiras la nota por eso. No, no, ya no es falta. Lo han lanzado en sal también, no tiene ninguno de ellos. El año pasado lo llevaron. Ahora no han querido ir. Dice que le hemos pagado, le dicen. Nadie no dijo nada. No. 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 No.